Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es un vídeo de favoritos en acción la verdad es que os están gustando estos vídeos y a mi me están gustando grabarlos que queréis que os diga, así que vamos allá empiezo con el maquillaje y luego os hablo de otras cositas así random y nada, hablo bastante en este vídeo así que podéis ponerme de fondo espero que os guste bueno lo que estoy haciendo es desmaquillarme un poquito la máscara de pestañas que tenía esta mañana máscara de pestañas, un poquito de corrector con agua micelar estoy utilizando esta de Garnier de Puractive y a ver os comento, como desmaquillante no me gusta me gusta mucho más la de Sephora, arrastra súper bien el producto tanto de los ojos, me desmaquilla súper bien esta es muy ligera, lo que pasa con esta es que me controla súper bien todos los brillos de la piel a lo largo del día entonces como tratamiento me encanta pero como desmaquillante pues bueno, prefiero desmaquillarme primero bien la piel y los ojos y luego utilizar esta como si fuese un tónico me refresca mucho y es lo que os digo que el tema de los brillos me los controla un montón y me encanta veis que bueno, que estaba un poquito maquillada esta mañana y me quiero maquillar ahora para por la tarde y vamos a ver el pequeño cambio espero que sea rápido porque como siempre llevo mucha frisa bien, una vez hecho esto voy a aplicar el serum de Cream Cosmetics yo creo que estoy enfocada y estas cosas que me he puesto aquí a grabar como que no quiere la cosa serum de Cream Cosmetics, me gusta muchísimo este serum, me deja la piel como súper tersa es un efecto así como muy fresquito y en cuanto empieza a sentarse en la piel vas notando como estira y es un efecto ampolla flash que me encanta y la piel se queda súper bien además es un serum que luego cuando maquillas encima no hace pelotillas y esas cosas que hay algunos serums que sí que me pasa ya está sequito y me encanta es como una ampollita, es una pasada como crema voy a utilizar esta de Scream de Cream Skin Brightening madre mía que se me traba la lengua Skin Brightening de Cream esta crema me da mucha luz al rostro y además sirve también para atenuar las manchitas de momento esto es lo que llevo gastado así que tampoco estoy notando mucho mucho en un tono de piel unificado pero bueno sí que me da mucha luz y no me aporta nada de grasa y me gusta muchísimo lo utilizo también mucho de noche ahora es por la tarde y ya va a caer el sol entonces ya no me voy a poner una crema con protección solar me doy esta directamente veis que a mí la cara se me pone muy colorada solamente con aplicarme las cremas tengo la piel muy sensible como contorno de ojos voy a utilizar el de aguacate de Kiehl's me gusta mucho y ahora en esta época con tanta alergia necesito como un extra de hidratación en el contorno es horrible las que sois alérgicas sé que me entendéis es como mucha falta de agua en esta zona es horrible lo siguiente que voy a utilizar para unificar un poquito toda la zona de poro es utilizar de Make Up For Ever el primer paso la base alisadora lo utilizo sobre todo la zona T, mejillas y un poquito la zona de la barbilla y veis lo que os digo que aunque me he aplicado el serum no me hace pelotillas sin embargo si utilizo esta crema que me encanta la de Pure Active que es de la misma gama lo siento tengo mucha alergia es de la misma gama que el agua micelar esta crema junto con una prebase sí que me hace pelotillas porque ya de por sí la crema tiene propiedades para unificar todo el poro de la piel es como espesita y se mete en el poro entonces cuando me pongo esta crema luego me pongo una BB Cream normal y ya está no hace falta que utilice ningún tipo de prebase para los poros es fantástica os la recomiendo muy mucho si tenéis la piel mixta ahora con el calor también tendencia grasa me está encantando esta crema me está encantando en general todo el tratamiento de jabón, tónico bueno agua micelar y cremita me está encantando y me gusta porque es cierto que me lo mandaron como colaboración bueno pues por probarlo me lo mandaron de Garnier pero me han descubierto un producto que yo ahora quiero comprar o sea sé que repetiré con este producto me gusta muchísimo voy a pasar a la base de maquillaje lo siento estoy que me trabo muchísimo hoy voy a utilizar la de Kiko que habéis visto en los últimos vídeos que me compré en Bilbao Liquid Skin el tono que yo utilizo es el Warm Beige número 15 agito bien y la voy a aplicar directamente con las manos es una base que me está gustando muchísimo muchísimo sobre todo para el precio que tiene me gusta mucho comentaros que cuando os deis una base con las manos os lo digo porque me está pasando a mi mucho últimamente es como que me olvido del cuello y luego siempre me dice mi chico te has dejado un corte como te dejas un corte y es como no me lo puedo creer entonces incidir bien también en esta zona que aunque sea una base que sea de nuestro tono de piel y demás es que luego todo se nota y esto de tener un chico cuya chica es maquilladora pues no os quiero decir nada aquí el amigo como se fija en todo pero bueno está bien así no voy con cortes por la vida veis que es muy ligera es una base de cobertura baja pero que unifica muy bien el tono de la piel y es modulable se queda como como mate bastante sequita entonces luego podemos incidir en pequeñas zonas donde tengamos alguna manchita por ejemplo y se integra muy bien modula sin dejar rodel en la base ni nada está súper bien de verdad que estoy muy sorprendida con esta base de Kiko como corrector voy a utilizar el tono 15 del corrector fit me de Maybelline la verdad es que es el que más estoy utilizando no sé me parece súper cómodo lo estoy integrando con la brocha pro 43 de burlesque a toquecitos y bueno la verdad es que en este vídeo de favoritos pues vais a ver prácticamente todas mis últimas compras porque porque es lo que más he estado utilizando lo compras lo pruebas y son favoritos casi por obligación por probarlos voy a utilizar los polvos de Too Faced Primed and Poreless para la zona de la ojera como siempre utilizo el pincel 140 de Makeup Forever no lo he probado todavía con flash pero el tono que tienen me indica que no van a hacer pantalla la textura es súper agradable queda mate mate si os gusta la piel que quede súper mate pues para el resto del rostro es estupendo y muy suave no sé me está encantando este polvo lo aplico un poquito también por el resto del rostro sobre todo la zona T y me está gustando también porque a pesar de que yo ahora tengo los ojos súper llorosos con la alergia y demás no es como otros polvos que al ponerlo en la zona de la ojera no me incrementa muchísimo la arruga en esa zona sino que se queda bueno pues bastante normal y natural lo que viene siendo mi arruga ya normal de por sí no me la potencia todavía más para el maquillaje de los ojos pues bueno como siempre el primer potion de Urban Decay es mi preparador de párpados que siempre utilizo y hasta que no le gaste pues seguirá siendo mi favorito porque tenemos para rato aquí en cuanto a ojos mi paleta favorita este mes la que más he estado utilizando cuando quería hacerme un look rápido pero un poquito intenso ha sido la paleta Narcissus la Smokey Eye Set que es bueno la paleta que sacó Nars de ahumados y con ella pues voy a hacer un ahumadito hoy con un pincel 239 de MAC una lengua de gato lo primero que hago es aplicar toda la cantidad de sombra por todo el párpado creo que ya tenemos un ahumado en este canal con esta paleta así que si es así lo dejo en la caja de información y y voy más rapidito en este paso esto realmente me lo estoy diciendo yo a mi misma sabéis en clave así en plan Sarai del futuro cuando estés editando este vídeo mira a ver si encuentras en tu propio canal un ahumado con esta paleta y así le ahorramos tiempo a la gente que lo pueda ver directamente en ese otro vídeo y tú metes aquí cámara rápida o lo que tengas que meter me hablo en clave en el futuro estoy como una cabra paso a la siguiente sombra que sigue siendo bastante oscurita y sigo integrando el ahumado yo creo que con la alergia me ha visto los ojos tan mal que en lugar de querer hacer maquillajes muy luminosos este mes pues los estoy haciendo más bien potentes y así como que disimulo mis ojos de huevo con la con la alergia o no sé pues eso la hinchazón la rojez mmm tiro al oscuro y disimulo un poquito porque si hago maquillajes muy claritos muy purpurinosos y demás mmm parece que la rojez del ojo se nota más con el mismo pincel le doy la vuelta y cojo la sombra más clarita y termino de integrar todo el ahumado es muy rápido no es muy técnico no es súper preciso ni ni precioso tiene sus sus cortecillos por ahí bueno más o menos pero nos saca de la puro y al final a veces hace falta maquillajes un poco rápidos que nos saquen del paso del paso del apuro de lo que sea para este tipo de maquillajes este mes he estado utilizando mucho este lápiz de MAC es un un jumbo de estos copper strip copper strip se llama creo que fue de una edición limitada y veis que es un jumbo súper grandote y directamente lo aplico en la línea de agua y es lo que os digo que mmm por no aplicar por ejemplo rubón aparte que se me nota más el ojo más blanco pero como no está blanco se ve más rojo pues me doy un marroncito directamente este además tiene un poquito de brillo y disimulo un poco me subo un poquito a las pestañas superiores para dejar un poquito de de grasilla del lápiz y ahora con el primer pincel que utiliza el 239 de MAC y la sombra más oscura lo que hago es matizar las líneas de pestañas a toquecitos por encima de ese lápiz graso y así se queda muy bien metido entre las pestañas lo mismo las inferiores para dar profundidad a la mirada y de nuevo cojo el pincel de difuminar con la sombra intermedia y termino de integrar pues esa sombrita más oscura que hemos hecho ahí mi riza pestañas siempre es el mismo el favorito el de Kevin O'Coin y como máscara me repito con la misma del mes anterior si no recuerdo mal Day Real de Benefit la he rescatado no sé de mi uso así diario y es que me está encantando me encanta porque cada vez que la llevo me dicen wow que pestañones y es como jodín voy a seguir usando más esta máscara me encanta esta máscara que queréis que os diga para las cejas mi producto favorito este mes ha sido el Gimme Brow de Benefit el tono que yo utilizo es el Medium Deep y ha sido mi favorito porque no me he maquillado mucho las cejas simplemente me he puesto este producto y ya está porque o no me he maquillado mucho o me he maquillado así como ahora y no sé este mes no me ha apetecido maquillarme tanto las cejas como otros meses no sé por qué simplemente con este producto como ya me rellena y espesa un poquito pues no sé me ha sido suficiente no me ha apetecido alargar mucho mi ceja ni nada de esto pues rachas que tenemos en la vida bueno como colorete pues también de últimas compras el que más estoy utilizando es este de Kiko de Tribal Soul el 01 de Lux Coral es precioso y me está encantando queda como muy sutil no sé me gusta y es el que más estoy utilizando la verdad así para un tono saludable de piel que ni siquiera me hago corrección ni nada este mes pues estoy haciéndolo así simplemente utilizo este colorete huele tan bien que yo creo que por eso me está también creando adicción el olor tan rico que tiene como iluminador he de confesaros que estoy enamorada de los Mary Lou Manizer de The Balm pero ha sido como ay dale una oportunidad al resto de tus iluminadores porque es que de verdad que el de The Balm me flipa me encanta y este mes ha rescatado mis queridos Soft and Gentle de MAC siempre los aplico con la brocha Pro 03 de Burlesque es precioso también pero no sé qué me pasa con el de The Balm que es que vamos me vuelve loca este es muy bonito en los labios este mes me está costando mucho decidirme por nada porque los tengo fatal con la alergia los tengo muy secos así que bueno peinado esto es lo que me estoy haciendo coletas con trenzas como siempre pues es lo que más estoy utilizando en estos días de calor aire yo paso de llevar el pelo suelto así que sí que puedo utilizar un poquito más gloss el que más he estado utilizando es este Maybelline es un color elixir y este es el tono 3 me parece no 720 me lo estaba inventando 720 y no sé me gusta porque es un gloss pero no es muy pegajoso y el color es muy natural así que en cuanto a maquillaje de eso os hablo voy a buscar otras cosas para hablaros de más cosas voy a intentar ser breve porque luego me lío un montón recibí esta esta crema de Rituals es la Touch of Happiness y me ha gustado tanto como por el nombre como porque mayo ha sido un mes un poco chungo para mí y he buscado cosas muy positivas entonces el nombre me ha encantado y la fragancia también me está me está gustando mucho ahí veis la voy usando es especial o sea no es tan dulzona como otras que me pueden gustar pero me deja un olor muy personal que me gusta mucho y huele un poquito como como a naranja algo así la estoy utilizando muchísimo pues por las mañanas cuando me levanto me obligo a darme un poquito de crema en los brazos y por las noches igual me obligo antes de meterme en la cama a embadurnarme en crema porque es un hábito que no tengo pero que cuando lo hago no sé me siento muy bien y duermo muy bien con el olor y demás entonces es algo que me estoy esforzando en hacer en cuanto a perfume pues como estoy con esta crema utilizándolo mucho y os digo que a mí me recuerda el olor a naranja pues estoy utilizando Boys d'Orange de Roy de Galler igual que el mes pasado también otra fragancia de Roy de Galler y es porque bueno no sé como que me combina ese olor a naranja es un olor bastante intenso una vez lo aplicas así de primeras ya que estoy es muy intensa de primeras pero luego ya cuando evapora todo el alcohol pues como todas las fragancias de Roy de Galler es muy personal y me gusta mucho y el olor a naranja ahora en verano me gusta muchísimo de este producto ya os he hablado y lo saco en favoritos porque no hay noche que no lo utilice lo llevo ya a ver que me ponga recta lo llevo por aquí todavía va tardando en bajar es la bruma de almohada de Trits y esta es la de Lime Blossom y Camomila me encanta me relaja muchísimo cuando me meto en la cama este olor es increíble de verdad no he probado otras el otro día me preguntaban cual esta o la otra y tal y bueno yo solo tengo esta y de momento con esta estoy encantada pero seguro que pruebo otra y también estoy encantada porque así vivo yo encantada de la vida con los olores dentro de que os digo que estoy en un mes como muy a tope que no me da tiempo ni a ver el timeline de Instagram que eso para mi es como no tengo tiempo ni de cotillear Instagram muy mal pero bueno os voy a recomendar un perfil que me gusta mucho os dejaré una captura por aquí lo que sea es Look Creativo y me siento muy identificada con él porque es un diseñador freelance y hace muchas cosas siempre referentes a los autónomos ¿no? y es como me siento muy identificada con él y me gusta un montón ese perfil la verdad me gusta mucho entonces si queréis otros meses os recomiendo otros pero hoy me siento muy identificada con este perfil en serio ¿qué más? en cuanto a series de televisión no he visto muchas este mes mirad que yo siempre estoy enganchada pues este mes no me da tiempo a ver muchas pero empecé a ver la serie Mom yo no sé si esto os lo he contado ya en otro vídeo ¿no? pero bueno es una serie muy divertida son capítulos cortitos así como muy didácticos y la verdad es que me está gustando un montón pero a lo que me ha enganchado muchísimo este mes tres canales de youtube pero en plan en plan 24 horas reality show a bestia no hago más que verlos y es la familia Talbot os lo dejaré en la caja de información son Rachel Talbot que ella habla pues es mami entonces habla de cosas de maternidad que a mi ni me vienen pero bueno me gusta verla porque llevo una cotilla en mi interior habla de maquillaje de cosmética de rutinas faciales capilares pero es que tiene una edición de vídeo que alucino me encanta su marido no se se llama Jason no se pero bueno es otro Talbot también y él es cocinero entonces luego tienen un canal conjunto de los dos en el que hacen los videoblogs y ahí explican es como el sueño americano ¿no? para mi en mi casa de Alcalá de Henares es mi sueño americano él era cocinero en un restaurante y ella trabajaba para Clarisonic entonces hoy por hoy son youtubers viven de youtube y yo creo que se graban el uno al otro y es que de verdad tienen unos planos los videos tienen una calidad increíble y ese ha sido como mi descubrimiento favorito así que ahí os lo dejo para que le echéis un vistazo a ver que os parece a mi me encanta y no tengo mucho más que decir ya por hoy no se me ocurren más cosas si se me ocurre pues oye en otro video os cuento otra vez mi vida y más cosas y estas cosas y cosas y cosas y cosas espero que os haya gustado el video de favoritos de este mes de hoy bueno creo que me he saltado un mes por ahí entre medias pero bueno el video de favoritos de ahora y nos vemos en el próximo video chao 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 chao